Música Que lo hizo siempre, ¿me entendés? No me estás hablando de una persona común y corriente. Están los compañeros, los que compartieron día y noche, que la familia de ellos, que son los que estuvieron en todas las comisarías, se nos fue un amigo, un hermano. Van a la finca, tocan timbre para ver qué es lo que estaba pasando y bueno, los delincuentes los sorprenden. Y bueno, se armó el tiroteo que hubo. Toda la familia nuestra se solediza. ¿Tienen previsto participar del velorio? Sí, por supuesto.